Ok, ok, voy a hacer un video de ellos reventando un globo ¿Y por qué? No sé, fue lo primero que se me ocurrió Y bueno, va a empezar Les voy a enseñar formas de cómo reventar un globo Acá está el globo y bueno, a ver si se está grabando Au, me golpeé Ya, se cayó La primera forma es al estilo espartano ¿Cómo se al estilo espartano? Ok, es así, pero nada más que con el globo reventándose Así es el globo espartano No voy a hacer un corte Si quieren dejar enfriar el globo Ok, de acá se Ahí está Acá está el globo Ahí me voy Espérame A este le llamo mo... psicópata ¿Saben por qué? Ah, por esto Por eso este es el mo... psicópata Destruye el globo y así Ok Este fue un mini video Lo demás quiero... solamente me queda un globo Es el amarillo Necesito que me digan cómo quieren que muera Cómo quieren que muera No se vale quemándolo o es una estupidez Algo que sea que lo pueda hacer Claro Así que bueno Así que hijo olvideini 3, 2, 3 Gracias por ver el video Gracias por ver el video